Mira lo que has hecho, solo tu recuerdo En este momento acompaña mi soledad He conocido la verdad, en tus mentiras, tremenda decepción Si estabas destinada a mi, como puede ser posible Que olvides nuestros momentos de pasión, ternura, amor y fuego Si estabas destinada a mi, como puede ser posible Que me engañes de esa manera Lo tuyo fue puro teatro, nada más Me voy pa' Colombia pues De la teatro nada más mentiste He renunciado a ti definitivamente De la teatro nada más mentiste Pura fantasía fue nuestro amor De la teatro nada más mentiste Pero que maldita mujer como me mintió pues Música Era teatro nada más mentiste Me da pena ese papel que hiciste Cuando creía que me querías Teatro, puro teatro Música 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 Música